Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario o día en que escuchen Este nuevo podcast, el podcast número 9, ya es el podcast número 9, el día de hoy estoy con dos invitados Val, que hace mucho no venía aquí a hacer podcast con nosotros, hola Val, ¿cómo estás? Hola, gracias por volverme a invitar Lo dice con un poco de odio, no sé por qué Y estamos todos con César Houston también Yo venía pasando por aquí, me invitó otra vez Alex a participar, aquí estoy Sí, muy bien, aquí estamos El día de hoy queremos platicar el tema de la legalización de armas, ¿verdad? En este caso, por supuesto, hablando de nuestro país En este tema ya es legal la aportación de armas en algunos países En el caso de Finlandia, es un país en el que está marcado como el cuarto del mundo en índice de armas respecto a la población Después de Estados Unidos, Yemen y Suiza Los finlandeses son ciudadanos muy responsables, aunque en 2018 un estudiante de 22 años mató a tiros a 10 personas ¿Verdad? Es una de las cosas Entonces tenemos a Finlandia, tenemos a Rusia, tenemos a República Checa, Serbia, Suiza, Israel y Estados Unidos Como los países en donde la aportación de armas es legal o tienen muy pocas restricciones ¿Qué vamos a hablar nosotros acá? Bueno, hablando de nuestro país y conociendo cómo está la situación Pues qué tanto nos conviene tener o no la posibilidad que sea legal Val, ¿tú qué opinas de que... qué lado positivo le ves a lo mejor a que la aportación en México sea legal o tener un arma en tu casa? Bueno, primero separado, yo veo el que se haga legal portar armas es... siento que habría menos corrupción se puede decir Menos problemas de violencia Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? Porque las personas serían... o sea la policía y el gobierno ya no tendrían que meter mano En muchas cosas Ajá, en muchas cosas y lo podría hacer uno Pero en México lo malo es el tipo de educación que tenemos Entonces podría salir peor todavía el portar armas aquí Tendría que haber a lo mejor un tipo de... Muchas leyes, muchas implementaciones y educación Y cultura Cultura, no César, ¿tú qué opinas? ¿Qué positivo le ves a este asunto, a la posibilidad? Pues mira, estamos en Nuevo Laredo, frontera con Laredo, Texas Y Texas es un lugar en el que se permite porte de armas, se permite compra de armas y no se están matando por todos lados Aquí hemos visto casos en el país, en los que han salido justicieros, como les llaman Que se han defendido en autobuses o en sus propias casas de invasores Que vienen incluso mejor armados que ellos Así que yo creo que sería muy buena opción tener las mismas condiciones todos de defenderse Pero sí tendría que haber leyes como dice Val Porque pues se puede tomar de otra manera también Podríamos tener también grupos de guerrillas en la ciudad Totalmente armados hasta los dientes Tiene que ver mucho con lo social también, la educación Pues sí, yo opino que tendría que haber un control O sea, lo bueno, como dice acá, yo opino que lo bueno dentro de todo esto sería que a lo mejor habría un... Cómo poner de ejemplo, a lo mejor seríamos más tipo el viejo o este Tendríamos más valor la palabra A lo mejor las personas Si cada uno de nosotros pudiera tener, imagínense, un arma en la silla y en el cinto todo el tiempo O sea, la palabra es la que contaría nuevamente O tendría un valor muy significativo O sea, antes las personas andaban armadas y no se mataban nada más porque sí Siempre eran por cuestiones de honor o por pasados de lanza, ¿no? meramente Entonces yo sí creo que a lo mejor nos haríamos más conscientes de la toma de decisiones Al principio a lo mejor nos falta quien quiera sacar de control la situación, ¿verdad? El malacopa de siempre Sí, siempre hay un malacopa en el tema Pero eventualmente, pues yo creo que la mayoría pondría orden, ¿no? Sí, porque igual, por ejemplo, en la calle si a alguien se le ocurre hacer uso de su arma legal Igual no sabe quién trae y quién no O sea, tú me entiendes O sea, que alguien quiera asaltar o algo nomás por el simple hecho de tener un arma Pero tú no sabes si las personas a las que vas a asaltar tienen armas Entonces como que no lo hacen Claro Se detienen a hacer tipo de... Ya todos seríamos como un undercover cop, ¿no? O off-duty Que a veces andan en supermercados mientras asaltan y no, como matan a los asaltantes Entonces, pues yo sí creo que nos haría más conscientes y más machitos En el sentido de la palabra entre hombres decir Nos haríamos más de palabra, ¿no? O sea, no andaríamos... Y ahora sí ya no andaría de cualquier pasado lanza Porque sabría que cualquiera se puede defender Es donde entra ahí alguna cuestión de ética, ¿no? Así, de humano Bueno, en el lado muy negativo O sea, que a lo mejor le dices No, no me convence definitivamente ¿Por qué? Vale ¿Por qué no? Bueno, por ejemplo, aquí en México Aquí en Nuevo Laredo Que tenemos demasiada violencia Por cárteles y eso El hecho de que lo hagan legal Ya no tendrían que esconderse tanto Entonces es más fácil que puedan hacer su mugrero Al aire libre O sea, si antes lo hacían a ciertas horas O ciertos días Lo pueden hacer todos los días Todo el día En lugar de abstenerse a ciertas horas Ok César Sí, sí lo podrían hacer Por así decirlo Al ojo público Más público todavía También podría ser muy, muy malo Que a la mera hora Acabáramos peleándonos entre colonias A balazos Sí Que sería lo peor Que esas rencillas que hay De que no Pues me ganaron en un partido de fútbol O algo Lo conviertan a balazos Sí Pero la verdad No sé No creo que estemos tan mal Tan mal como para decir Vamos a tronarnos entre todos Aunque puede ser al revés O sea, que todo el mundo O sea, igual Por ejemplo, al concilio Y todo eso Al final ya ni hagan nada Porque saben que todo el mundo Por eso no tengo armas Porque en algún momento O en navidad La vas a querer sacar Algo la vas a querer usar No, mejor no tengo armas Pero bueno Pensando en la situación De que todos pudieran tener una Pues obviamente Te haces de un arma Sí creo que Serían muy contados los casos ¿No? Así como escuchamos De que Alguien se voló una mano Por tomar un puente ¿No? O sea Sí habría esos casos De que alguien por ahí Disparó y mató a alguien O se disparó solo O lo que sea Pero eventualmente Serían casos muy aislados Y que Yo sí le veo que habría La sociedad sería más responsable Punto ¿No? O sea No tampoco me veo Llegando a mi casa Y Eh Quítate Quítate Estás parando en mi portador ¿No? Y en lugar de pitar Como me quedo ahí Cuatro minutos Imagínate bajarme Y tirar balazos Ya no te bajas Amenazas al vecino Y dices Eh Y si no te bajas Te quiebro No Porque el bato también Tiene con qué O sea Ya no se puede Ya no podemos amenazarnos Aparte Creo que si todos A todos le das Eh Lo mismo Deja de ser Como esa Como esa cultura ahorita De que todos quieren Traer armas Todos quieren Porque es ilegal Pero si todos tuviéramos La oportunidad de tener un arma Ya no sería tan Ay Que el bato salga posando Como cuacito Con sus R15s y todo Y sus granadas Al rato la gente A eso no le va a impresionar Le quitas el valor Le quitas el valor A la cultura Narco ¿Verdad? Y lo haces Normal Como debería ser Pues quieres jalar en eso Jala Pero es un jale Entonces yo pienso que Por ese lado Esa es mi opinión En el caso de las leyes A lo mejor Decías tú Si tú tuvieras La posibilidad de poner Alguna ley Sobre las armas ¿Qué te gustaría Que pudieran A lo mejor Tomar en cuenta? Bueno Para empezar Que sea una cantidad Que O sea Cierta cantidad de armas Que pueda tener Cada persona Por ejemplo Si es una familia Un arma o dos Por Por familia Por adulto Por ejemplo Que tengas una edad Como ¿Cómo se dice? Que justicien Una edad legal Para poder portar un arma Por ejemplo Arriba de 18 años Arriba de 20 años Un arma por persona ¿No? Por ejemplo Si mi familia tengo yo A lo mejor Yo Y supongamos Esté casado Tengo a mi esposa Tenemos dos armas Pero mi hija Cumple 18 Ya puede tener una Y ya adquirimos otra Eso me gusta O que pueda portarla Porque pues puede Sacarla de la casa Teniendo 15 años Menores de 14 Solo cuchillos Arriba de la casa Eso Ok Eso me gusta El número de armas Creo que sí Y que le hagan Como que una investigación Un background A cada familia Para saber si Pues es que ahí También le quitas El derecho A cualquiera De tener un arma Pero No le vas a dar Algo a un loco ¿No entiendes? O sea que haya Una cierta investigación Y que digas Es conveniente Que esta persona Tenga armas Pero a ver César ¿Qué tipo de ley O restricción Crees que debería tener Si es que llegamos A tener armas legales? Bueno Aquí lo que me gustaría A mí hacer En caso de que se pudiera Tener armas legales Es que se pintara Muy bien la raya Entre la responsabilidad De usarla De una manera incorrecta Ok Lo que quiere decir Que si un día Me pongo pedo Y salgo a tirar balazos Y le pego a alguien Me tienen que castigar Pero Muy severamente Tiene que haber leyes Muy fuertes Para ese tipo de casos Porque si te van a dar La oportunidad De defender tu vida Con un arma También te van a dar Mucha responsabilidad Y si vas a salir A hacer una estupidez Con esa arma Pues no se vale Atenta a las consecuencias Y que haya leyes Muy muy severas Al respecto Ok Yo comparto Las cosas que acabas de decir Estoy de acuerdo Con el número de armas Lo de las leyes severas También Las penalizaciones Donde si Donde no A lo mejor Cortar un arma O sea Que a lo mejor El hecho quizás Legal no quiere decir Que andes con ellas En todas partes O la tragas en el cinto Porque también Puede haber accidentes Este Yo Me gustaría agregar algo No se que opinen Yo creo Que Se pondría Mucho Freno A muchas cosas Solamente Con una cosa Que subiera El costo De la munición Si Puedes tener armas Pero La munición Te va a costar Una fe Así Cada bala Que tú quieras gastar Tiene que estar bien justificada Y bien pensada O sea Que ya no sea tan fácil Si antes Te podías recargar tu arma Con no se No se la verdad Cuanto cuesten Las balas Pero no creo que estén Cuanto puede costar No si están bastante Baratonas Si O sea De pronto que recargue Un arma Supongamos que valen 100 dólares Cada bala Supongamos Si Que para yo Llenar el cartucho De mi 45 Le tengo que meter 700 dólares Va Y ahora que digas Sabes que Ahora por cada Por cada Este Recarga Por cada 7 Te vamos a cobrar 7000 dólares Ok O sea Tienes el mismo derecho Todo Quieres tener armas Quieres tener municiones Pues tienes que pagar Y es lo que te va a costar Y que tenga Y que se tenga un registro De alguna manera De O un track De hoy Ya estamos Digamos Para el 2020 De que cada Cada munición Tenga un registro De quien chingado La tiró Quien la está usando Yo creo que con estos Simples Modificaciones Tendríamos Un mundo mejor Si la verdad O sea Premio Nobel De la falsa Si Si Son cosas Muy simples Pero la verdad Que si Hablando de que Todos quieran Tener El mismo derecho Mecanismos de control Exacto Lo bueno que mencionó César al principio Fue El ejemplo O sea Estamos en un país Estamos como Vecinos de un país Que ya es La legal La aportación de armas Y no vemos Bueno Si vemos uno que otro Casi Uno que otro Si Pero O sea Estamos hablando muchachos De que la estadística Nos dice Que por cada Cien habitantes En Estados Unidos 89 tiene armas Ok Y lo pueden googlear Entonces Eso estadística Pues es bastante Dices Wow Pero pues El El crimen Por así llamarlo Bajo esta Situación Se da Muy esporádicamente Lo que Por lo menos Lo que a nivel nacional Sale a la luz Si Entonces Val Tu que opinas Del tipo De De calibre Que es necesario No creo que una familia Necesite Bazookas en su casa Como para poder defenderse Si llegan a Asaltar su casa O algo así Pienso que armas Pequeñas Revolvers O escopetas O automáticas Pero No tan grandes Es más que suficiente Cuando son amenazas Pequeñas ¿No? Que tal que sea Un grupo de personas Que esto de la purga Se hiciera realidad Ah Eso es otro tema César ¿Qué opinas Del calibre? Del calibre Por todo Bueno pues Ahorita Aquí en México No se puede decir Que tenemos prohibido Comprar armas Si podemos comprar armas El detalle es que Las tenemos que comprar De una lista Que nos da El gobierno Entonces Aquí el detalle es Hay unos calibres Que no necesitaríamos Para defender nuestra casa Como dice Val Y hay otros calibres Que ya serían un riesgo Para lo que es La seguridad pública Esa es la manera En como lo vemos Aquí en México Por eso te prohíben Comprar armas Mayores Creo que a 9 milímetros No estoy muy seguro Pero creo que es 9 milímetros Podemos comprar Este calibre 22 Calibre 25 Creo que hay un tipo De revólver especial Calibre 32 especial Algo así que también Lo puedes comprar Pero no puedes comprar Un calibre alto Tampoco puedes comprar Una arma automática Entonces Yo creo que si Dependería mucho De la facilidad No creo que necesitaron Una bazooka No me imagino A Doña Pelos Sacando una escopeta De doble cañón Para defenderse De un robo Me la imagino Más sacando Como que una Glock Algo así Cortito Me hiciste que me acordara De la escena De la máscara De Jim Carrey Cuando salió La doña con la escopeta Ah pues ¿Hace cuenta? ¿Hace cuenta? Sí, sí, sí Ese es un ejemplo De que está mal empleada El arma Sí La señora la dispara Y ni siquiera La puede sostener O sea sale volando Y todo Tiene que ser acorde Incluso el peso Y todo Y las edades Bueno siempre ser mayor de edad Pero también Creo que los viejitos Ya no pueden estar tirando Armas ¿Qué les damos a los viejitos? Escuadrino Escuadrino Una 22 Una 22 Cuchillo Hay unas ¿Cuál es el arma más común Que traen las mujeres En la bolsa La chiquitita? Tiene que ser 22 Esa es la fuerza Para el calibre Pero ¿Cómo se llame? No sé Sí, no me acuerdo Pero sí Hay muchas mujeres Estamos hablando De Laleo, Texas Me acordé De unas cuantas personas Que conozco Que traen su pistolita En la bolsa Seis tiritos Seis tiritos Y casualmente Todas son chaparritas ¿No? Porque No sé Porque son las más problemáticas Mujeres chaparritas Son problemáticas Son un pentocillo Episodio aparte Dice Todo quiere ser aparte Muy bien Este ¿Qué arma tendrías tú Vale en tu casa? ¿Qué te gusta Si va a tener Que puedas tener dos Tú y el pelado Para empezar Yo soy pacifista Si va a tener Una banderilla blanca Entonces No sé Una escuadrita normal Una escuadrita normal O una La otra que te enseñé Ahí está AK-47 Pues sí No, sí, sí Bien defendido Sí, sí Una AK-47 Y una escuadra Muy bien César Pues a mí me gustaría Una escopeta De doble cañón Pero de No de repetición O sea manual Ajá Y una globo No de milímetros Con eso sería Feliz Digo Las quisiera más que nada Para en algún momento Irme a hacer un tipo De tiro deportivo En algún centro O algo que hubiera En aquel entonces No cazan No, eso de cazar animales Para mí no La verdad no me gusta Eso estaría muy padre También que implementaran Los negocios Para De tiro Como en Estados Unidos Que tienen Los campos de tiro Sí, eso O sea estaría muy padre Para Para que no estés disparando Lo pendejo Para que aprendas a disparar Por si se te van Cuando le quieras Cargar o algo así Claro Y pues como Ocio Para que saques Toda la furia Y no la saques con el vecino O algo así Pues que para eso Existen allá también Porque para que tienes un arma Y no disparas Bueno pues te vas a tirar ahí Hay campos Hay ranchos Hay Hay clubs Y todo este rollo Sí, eso es un buen punto Las armas son un invento De la humanidad Estas son bonitas También Las puedes usar Con mucha responsabilidad Y te pueden salvar la vida ¿Cuál fue el propósito Inicial del arma De fuego? Defenderte Bueno No O sea La inventaron Para atacar Pues realmente Sí Para conquistar Porque no se hizo Para cazar ¿Estás de acuerdo? Si no sería Muy diferente Fue para Cuerpo a cuerpo Sí Corta distancia ¿No? Por eso antes que Con pólvora Y esos balines De plata Que usaban antes ¿No? Se ha ido modernizando Lo que es ahora Que ya pueden Armas que Tiran Miles de balas Por minuto Este Y en ese sentido Bueno En cuanto al arma Yo comparto Yo pensando En una situación así De que Situación de riesgo ¿Verdad? Si me gustaría Un arma larga Automática Quizá un R15 Y Y sí También Una escuadra ¿No? Una escuadra automática Sí Bueno Muy bien ¿Algo más Que desean agregar Muchachos? Para terminar Con el tema Sean pacíficos Sean pacíficos Yo creo que No hay necesidad O sea Bueno Si hay necesidad Cuando las cosas Cada vez Se ponen Y se esconduran más Sí creo que Con la regresión De las armas Surgirían Estos grupos De personas Que Estarían haciendo bien Así como habría Mucho más Yo creo que Habría gente Que se organizaría Para ayudar A las personas Sí Así como esos videos Que vemos Casi casi como Superhéroes Que van y matan Y devuelven el botín Y se van ¿No? O sea ¿Qué va a pasar Una vez que se haga legalidad Digamos que Por alguna razón México se logra adaptar Y se vuelve más pacífico O algo así Y es responsable ¿Qué va a pasar Con los grupos de narcos? Pues nada Va a seguir O sea Es que es otra cosa La legalidad de las drogas Ya no es un tema aparte O sea El narco Va a seguir haciendo Fujales Pero ahora ¿Cómo? Pues que las armas No influyen en ello O sea Aquí nada más Es que es el miedo Que imponen la gente Es el miedo Que imponen la gente Ahora ¿Qué harían? Pues es que no O sea Ahí Los que se dediquen A secuestro Y eso Que se preocupen Los que se dediquen Al negocio de las drogas No tienen nada De que preocuparse Claro Sí Eso sí Porque en cuanto molestes Al pueblo Pues el pueblo Se va a dejar Los que se dediquen A robar O pendejo Y todo eso Eso no se deben de preocupar Pero los narcos Yo creo que No Va a haber como que Sí Un 50-50 Sí De división ahí Entre ellos Por eso Sí Además de que Este Te digo O sea Van a surgir Como estos nuevos grupos De gente Que Que va a estar Pues sí Va a estar ahí Van a ser más Es que Somos más Dicen Los buenos somos más Y sí es cierto Son más los buenos Pero nadie Pero nadie hace nada Pero ya sabiendo Que todos estamos Bajo las mismas Este condiciones Y con las mismas oportunidades De defendernos Ya todo el mundo Va a saltar O sea Entonces yo creo que Insisto Vamos a volver a tener Como mucha palabra Y mucho sentido De respeto A la mala Porque pues no debería ser así Pero vas a aprender A respetar Porque sabes Que el otro Te puede chingar Sí Me chingas Te chingo Es que si es Lo cortés No quita lo valiente Así es Bueno muy bien ¿Quieres mandar saludos? O algo Vuelve a invitar Próximamente César No pues saludos A toda la banda Que nos escucha Muchas gracias Aquí estamos de vuelta Paso muy seguido Aquí por casa de Alex Y me dice Eh cáele Pues paso Sí aquí vivo y cerca Aquí estamos Aquí está Aquí estará Aquí estará Nuevamente Este tenemos temas Muy interesantes Por debatir Quieren ustedes Sabiendo que están en México Y traen un Andan ustedes en un auto O una velocidad normal O lo que sea Por lo que tú quieras Que te atraviesa una persona En la calle Se te aventó O sea tú ni siquiera La buscaste La persona se te aventó En el carro ¿Sí? Y le pasas por encima Te detienes O sea Realmente te detienes Pero olvídate que si está bien o no Sabes que La mataste O sea no hay manera Que esa persona Haya sobrevido El El golpe O la pasada por encima O sea se los dejo así Yo lo pienso mucho Porque Las leyes en nuestro país En base a este tipo de cosas O sea aquí en México Sin más ni menos Pasaste por encima Lo mataste Te vas preso Aunque no haya sido tu culpa Si ustedes Les pasara la situación Yo creo que todos pensamos No chale Los que están casados Los que tienen hijos Los que Güey voy a ir al bote Porque se me aventó Este cabrón Al coche Neta En Rusia Todos los carros Tienen cámaras Todos Por ley Y se han esclarecido Un chingo de cosas Al respecto De que No es que no atacó primero Ni madres Deberían hacer eso aquí Aquí debería ser Una implementación Ya de ley Yo creo Eso es un tema Tienen nada más miedo Por el caso De la seguridad Ya sabes Bueno pues esto fue La pura verdad Episodio 9 Con el tema De la legalización De armas En México Y vamos a ver Que nos depara el destino Vamos a ver unos años De aquí al 20 30 Cómo nos va Bueno cuídense Nos vemos Y hasta la próxima Si les gustó Por favor compartan el video Denle like a la página Y estamos pendientes Hasta la próxima Chao